Música Quisiera introducir la enseñanza de hoy recordando una de las transformaciones de vida más asombrosas que encontramos en las escrituras. La conversión, la transformación de vida de Saulo de Tarso, el hombre que más adelante fue conocido como el apóstol Pablo. Nosotros leemos de esa conversión, de esa transformación de vida en Hechos capítulo 9 versículo 1 que dice Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo ¿Quién eres Señor? Y le dijo Yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar coces contra el aguijón Él temblando y temeroso dijo Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer Aquí vemos esa narración de la historia de cómo fue la conversión de Saulo de Tarso Este hombre fue transformado totalmente por la obra y el poder del Espíritu Santo por el poder de Dios Pasó de ser un perseguidor de la iglesia de Cristo a ser uno de los apóstoles más esforzados y valientes en la obra del Señor Si nosotros miramos un poco la historia de Saulo de Tarso Él fue un hombre que en su celo, en su ignorancia del Evangelio y en su celo termina persiguiendo a la iglesia de una manera terrible de una manera violenta Incluso muchas personas murieron a manos de Saulo pues tal vez no de él mismo sino de sus tropas de su gente que lo seguía que apedreaban a los cristianos y él aprobaba esos apedreamentos de cristianos todas estas cosas eran la vida de Saulo de Tarso era un hombre violento contra la iglesia y esa es una conversión tremenda no sé si ustedes han tenido familiares, amigos que ustedes les comparten el Evangelio y son tan duros, tan difíciles que uno dice, bueno, este difícilmente se salva difícilmente podrá entender el Evangelio y podrá seguir a Cristo este es muy ateo o este es muy obstinado en su pecado y no es tan fácil verlo un día en la congregación sin embargo, hermanos, si viéramos a Saulo de Tarso si lo hubiésemos conocido en ese tiempo pues obviamente que nosotros no daríamos muchas esperanzas de él era un perseguidor era un opositor de la iglesia de Cristo y en su vida podemos admirar la obra de Dios porque Dios hizo esa obra Dios tomó un corazón rebelde, obstinado un corazón que estaba lleno de odio hacia el cristianismo hacia el Evangelio, hacia los apóstoles y lo transforma de una manera maravillosa en un apóstol y en la vida de Pablo pues podemos admirar esa obra de Dios podemos admirar la obra de Dios no solamente en la salvación de su alma no solamente en la conversión de su corazón, ¿cierto? pero también en la renovación de la mente de este hombre la forma de pensar de Saulo a la de Pablo es totalmente diferente en cuanto al Evangelio es totalmente diferente en cuanto al Evangelio ¿por qué? porque él era opositor el Evangelio era una doctrina que no solamente él no estaba de acuerdo sino que se oponía radicalmente hasta perseguirla dice que él perseguía a los hombres de ese camino refiriéndose al camino de Cristo pero Dios le cambia su mente su manera de pensar y de contradictor del Evangelio lo pasa a ser un hombre defensor y promotor del Evangelio ahora, ¿cómo sucede algo así? ¿cómo puede Dios transformar una vida de esa manera? ¿cómo puede ocurrir un cambio tan tremendo en una persona o en una comunidad? porque muchas veces Dios transforma la vida de una comunidad completa ahora, esa es la pregunta que nos hacemos cuando vemos a Saulo cuando vemos esa conversión cuando vemos ese cambio esa renovación de su mente hoy vamos a hablar precisamente acerca de este tema este tema que es importante este tema que muchas veces sobrepasa nuestro entendimiento pero que es importante dentro de la escritura hoy vamos a hablar de la renovación de la mente hoy continuamos con nuestra serie expositiva del libro de Aqueo que tenemos un lema en esta serie expositiva que es Jesucristo la única razón de nuestra existencia ese es el lema con el que estamos trabajando esta serie está en la octava enseñanza del libro de Aqueo y se titula una mente renovada vamos a estar estudiando hoy si Dios nos lo permite Aqueo capítulo 1 versículo 12 Aqueo capítulo 1 versículo 12 dice la palabra del Señor Yoyó Sorobabel hijo de Salatiel y Josué hijo de Josadac sumo sacerdote y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Aqueo como le había enviado a Jehová su Dios y temió el pueblo delante de Jehová amén ese es el texto que vamos a estar estudiando hoy y acabamos de estudiar el primero de los cinco mensajes que Dios le dio al profeta Aqueo para este pueblo de Judá que recordemos había abandonado la construcción del templo de Dios y ahora estaba siendo amonestado por el Señor en ese primer mensaje Dios a través del profeta lo que hizo fue hacer un diagnóstico de la realidad de este pueblo le llamó a meditar en sus caminos y arrepentirse y en medio de todo lo que le dijo en ese primer mensaje ese era el llamado era el arrepentimiento el entender el aceptar su realidad su pecado su idolatría su vanidad y volverse de ese mal camino ahora la pregunta es que hizo Dios en ese pueblo a través del primer mensaje que Dios le da a Aqueo que hizo el Señor en medio de ese pueblo esa es la pregunta que vamos a contestar hoy porque si nosotros vemos en el texto ya pasó ese primer mensaje y ahora nos van a narrar exactamente que pasó que hizo el pueblo y en el texto que acabamos de leer y que vamos a estudiar hoy podemos ver una transformación maravillosa empezamos hablando de una transformación de vida que era la de Sablo pues aquí en nuestro texto que es el texto de estudio de hoy pues vemos la transformación de un pueblo de una comunidad y cuando vemos esa transformación de la manera de pensar de ser de un pueblo completo podemos resumir esa obra de Dios con una frase Dios renovó sus mentes ¿qué pasó con este pueblo? un pueblo que es cambiado y renovado de una manera maravillosa un pueblo que estaba apartado de Dios pero que ahora vuelve a tomar el rumbo ¿qué pasó en ellos? podemos resumirlo con esa frase Dios renovó su mente de ser un pueblo egoísta idólatra vano todas esas cosas fueron las acusaciones de Dios a través de Ajeo ¿no? un pueblo que había quitado los ojos de Dios de su voluntad de su reino y los había colocado en sí mismos ellos pasaron de ser un pueblo que no temía a Dios que no honraba a Dios que no vivía para su gloria a ser un pueblo que volvió su mirada a Dios y que como dice el texto que acabamos de leer un pueblo que temió a Dios dice que ellos temieron a Dios la pregunta que vamos a resolver hoy es ¿cómo fue ese proceso para que un cambio así pudiera darse? ¿cómo fue el proceso? ¿qué pasó? ¿qué fue lo que ocurrió en estas personas para que cambiaran tan drásticamente su manera de pensar de ser? ¿qué pasó? lo mismo que cuando leímos la conversión de Saulo ¿qué pasó allí? ¿no? y seguramente a través de este estudio Dios también le ha hablado a usted a su corazón seguramente usted ha podido entender que en algunas de las áreas de su vida no está viviendo como debería ¿cierto? no está viviendo como Dios manda no está viviendo para la gloria de Dios y usted se pregunta ¿cómo cambió eso? ¿no? ¿cómo cambió eso? es más podemos llegar al punto de decir yo ya no tengo remedio hace un tiempo hablaba con alguien que me decía eso yo ya no tengo remedio ya no no puedo cambiar ¿cómo puede surgir un cambio? ¿cómo puede haber una transformación allí? ¿cómo puede ocurrir algo así? ¿cómo puedo yo cambiar? ¿cómo puedo ser dejar de ser lo que ahora soy y empezar a ser una persona que glorifica a Dios con su vida? esas son preguntas que nos podemos podríamos estar haciendo a través de este estudio de Ageo que ha sido muy revelador de cómo está nuestro corazón en realidad que nos ha desnudado un poco el corazón mostrándonos nuestra vanidad mostrándonos nuestra idolatría y de esto nos habla el versículo que vamos a estudiar hoy de cómo cambiar el rumbo ¿no? de cómo se da esa renovación de mente cómo es renovada la mente cómo puede ser transformada la mente de una persona y en este versículo 12 hay tres cosas que se dan para que ese cambio ocurra para que esa transformación de vida ocurra y vamos a ver las tres cosas que se dan para que el cambio de vida para que esa renovación de mente ocurra ¿cuáles son esas tres cosas? lo primero que vemos aquí en el texto es que este pueblo escuchó la palabra de Dios es lo primero escuchó la palabra dice Ageo 1.12 así dice así comienza diciendo este texto y el texto comienza con unas palabras que no podemos pasar desapercibidos dice y oyó esas son las dos primeras palabras que aparecen ahí y esa palabra oyó que se traduce en la reina valera de esa manera sería más correcto si la tradujésemos como escuchó y alguno dirá bueno pero no es lo mismo no porque si vamos al significado de la palabra oír pues oír significa simplemente percibir un sonido todo el que percibe algún sonido pues simplemente estás oyendo ¿no? en cambio cuando hablamos de escuchar estamos diciendo que es prestar atención a lo que se oye ¿no? prestar atención a lo que se oye y esa palabra en la original esa palabra que traducimos aquí oyó es shama que significa escuchar inteligentemente por eso la mejor traducción debería ser escuchar más que oír pero bueno allí está traducida como yo pero lo que nos está diciendo es que este pueblo escuchó shama significa escuchar inteligentemente a menudo con implicación de prestar atención de obedecer también significa discernir es decir entender ¿no? considerar consentir es decir estar de acuerdo mire es escuchar no es solamente escuchar es escuchar para discernir para entender e incluso estar de acuerdo ¿no? lo que en realidad nos está contando el escritor aquí de Ajeo es que este pueblo escuchó la voz de Dios entendió lo que él le dijo ¿cierto? e incluso estuvo de acuerdo con lo que Dios estaba diciendo eso es lo que está diciendo este texto pero Ajeo es específico en decirnos ¿quiénes fueron los que escucharon la voz de Dios? ¿quiénes fueron? ¿no? miren que esto pudo haber dicho Ajeo simplemente y oyeron la voz de Dios punto ya sabemos nosotros que es el pueblo de Judá pero él hace la descripción de quienes fueron y tiene una razón de ser hay una razón en todo esto Ajeo comienza con los líderes diciendo en el texto y oyó Zorobabel hijo de Salatiel y Josué hijo de Josadac sumo sacerdote y ya hemos aprendido que Ajeo se dirige principalmente a los líderes porque él tiene el privilegio de la autoridad el líder tiene el privilegio de la autoridad y el que tiene el privilegio de la autoridad tiene también el compromiso de la responsabilidad ¿no? eso es algo que Ajeo nos estaba mostrando por eso él se dirige a los líderes ¿no? por eso él habla a los líderes y por eso los primeros que escuchan son los líderes ¿no? porque ellos tienen el privilegio de la autoridad pero también tienen la responsabilidad de cuidar ese pueblo tienen la responsabilidad el compromiso de responder por ese pueblo y el primero en ser nombrado allí es Zorobabel ustedes recordarán quién es Zorobabel nosotros hemos hablado que Zorobabel era el gobernador que había puesto Ciro que habían puesto en ese tiempo para liderar a Judá en su regreso ¿no? cuando Ciro envía de regreso a su tierra a los judíos el que es la cabeza de ese pueblo la cabeza civil de ese pueblo el gobernante civil de ese pueblo es Zorobabel ¿no? él fue el encargado el que Ciro encargó para que reconstruyera el templo era la autoridad civil del pueblo de Judá y si alguien debió liderar la reconstrucción del templo era este hombre ¿no? este hombre que había sido comisionado este hombre que se le había dado las herramientas y se le había enviado con ese propósito en todo ese tiempo el que debió haber liderado la reconstrucción debió haber sido Zorobabel el gobernador sin embargo no fue así y el segundo en ser nombrado aquí es Josué hijo de Josadac el sumo sacerdote es decir la autoridad religiosa de la época el hombre que debería estar más interesado en la reconstrucción del templo porque recordemos que era su lugar de trabajo era el lugar donde él tenía que estar ministrando él debió haber sido el más interesado el que estaba allí de primeras en este asunto el que más debió haber acosado para que esto se diera pero al parecer también este hombre estaba enredado en las cosas de este mundo viviendo para sí mismo y estos hombres fueron los primeros en escuchar y entender en meditar en sus caminos y ese debe ser el orden en realidad ese debe ser el orden algunos piensan que como el pastor predica la palabra él prácticamente ya es perfecto en todas estas cosas pero en realidad no es así si ustedes se dan cuenta el pastor no es mejor que las ovejas en el sentido que el pastor es un creyente más en la congregación un cristiano común un cristiano común y corriente simplemente con un llamado al servicio de Dios Dios lo escogió no porque fuera perfecto sino a pesar de su imperfección esa es la realidad Dios nos escogió a los pastores no porque seamos perfectos sino a pesar de nuestra imperfección y lo que sí es cierto es que cuando el pastor predica el primero que escuchó el mensaje de Dios fue el pastor ¿cierto? como él hace el estudio al primero que le habla a Dios esto que estamos viendo hoy fue al pastor el primero que le habló fue al pastor ¿no? el primero que está siendo llamado al cambio es el pastor y como autoridad debería ser él no solamente quien modele el cambio ¿cierto? porque lo debe modelar él tiene que habiendo recibido primero el mensaje pues debe poderlo vivir pero con esa autoridad debería también ser él que lo enseña lo lidera lidera ese cambio dirige ese cambio esa es la razón ese es el modelo ¿no? Dios lo hizo así Dios escogió un hombre común y corriente le da el mensaje primero él es el que primero es llamado ¿cierto? él es el que primero recibe el mensaje el que primero debe pensar en cómo renovar su vida conforme a lo que Dios le está hablando y luego también tiene que enseñarlo y liderar ese cambio en la congregación y eso es lo que está mostrando a Geo cuando nombra específicamente a los líderes que fueron los que primero escucharon el mensaje y prestaron atención a este a este mensaje del profeta Geo después de hablar de los líderes el profeta también nombra obviamente al resto del pueblo todos ellos escucharon y prestaron atención estuvieron de acuerdo en lo que dice el texto prácticamente estas personas oyeron la voz del Señor escucharon la voz del Señor todo el pueblo entonces hay responsabilidad en los líderes claro pero también hay responsabilidad en el que escucha ¿cierto? en el pueblo la iglesia es responsable de la palabra de Dios que está escuchando pero ¿qué fue lo que escucharon estos hombres? ¿qué es lo que escucharon los judíos? ¿qué fue lo que escuchó este pueblo judío? pues el texto dice que ellos oyeron la voz de Dios es decir la palabra de Dios nada en este mundo tiene el poder de transformar la vida del hombre de renovar su mente de forma radical como la palabra de Dios solo ella tiene esa capacidad tanto en el caso de Saulo con el que empezamos esta enseñanza como en el caso de los judíos el factor determinante aquí fue la palabra de Dios la palabra predicada la palabra enseñada fue la que determinó la transformación el cambio radical en la vida del hombre como hemos podido notar en este estudio de Ajeo solo la palabra puede diagnosticar nuestra verdadera condición con precisión ¿no? solo ella puede exponer nuestras debilidades nuestros pecados nuestra corrupción miren que nosotros somos especialistas en ocultar todo esto somos especialistas en parecer piadosos en parecer que todo está bien en aparentar que todas las cosas marchan excelentemente cuando en realidad hay problemas hay pecados hay situaciones y la palabra de Dios viene y expone nuestras debilidades expone nuestros pecados nuestra corrupción al igual que hemos visto aquí en este pasaje de Ajeo la palabra es el medio por el cual una persona puede nacer de nuevo incluso y por eso el evangelismo de la iglesia es necesario porque es a través de él que los hombres creen en Cristo estamos aquí en esta tierra para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable estamos aquí para predicar el evangelio de Cristo ese es nuestro llamado esa es nuestra razón de ser ¿por qué? porque es la palabra la que tiene el poder de traer vida de hacer renacer los corazones solo la palabra puede penetrar nuestra gruesa capa de apariencia y entrar en lo profundo del corazón del hombre para causar cambios reales cambios de adentro hacia afuera en la vida del hombre cambios verdaderos eficaces cambios que se pueden palpar que se pueden corroborar como en el caso de Saulo y como en el caso de este pueblo Hebreos capítulo 4 versículos 12 al 13 dice así porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas mis hermanos este pueblo llevaba muchos años viviendo para sí este pueblo llevaba muchos años acostumbrados a ese estilo de vida egoísta la obra del templo llevaba mucho tiempo estancada y el elemento con el cual Dios cambió todas esas realidades tristes fue la palabra de Dios de ahí la importancia de exponernos a la palabra de Dios a su enseñanza a sus palabras a sus principios a sus normas de vida de eso se trata el verdadero discipulado de la exposición diaria a la palabra de Dios para ser renovados por ella la exposición diaria quiero enfatizar en esa expresión diaria porque muchas veces los cristianos tienen la Biblia solamente para el domingo pero la exposición diaria la palabra en la que puede hacer que un creyente crezca de la forma adecuada como cristiano nuestra mente termina siendo aquello de lo cual se nutre todos los días estamos expuestos al sistema de este mundo todos los días estamos expuestos a su manera de pensar de ser a sus metas a sus anhelos a sus propósitos y todo eso de una u otra forma nos afecta todo eso termina moldeando nuestra mente nuestra manera de pensar y por eso todos los días debemos ir a la fuente todos los días debemos ir a la palabra de Dios todos los días debemos ir a Dios en oración a su palabra todos los días debemos renovar nuestra mente romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional no os conforméis a este siglo miren la expresión del apóstol Pablo no se conformen miren todas todas las las cosas que nos rodean toda la manera de pensar del mundo de pensar de las mujeres sin Dios de los hombres sin Dios de los jóvenes sin Dios de los niños que no tienen a Cristo toda esa manera mundana de pensar la escuchamos todos los días nos relacionamos con personas así y de una u otra manera estamos siendo afectados nos están moldeando el mundo a su manera de pensar pero Pablo dice no os conforméis a este mundo a este siglo es lo que quiere decir esa palabra siglo es mundo no se conformen el sistema del mundo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento solo en la palabra de Dios nuestro entendimiento puede ser transformado renovado ¿para qué? dice para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta todos los días debemos ir a la fuente ese es nuestro deber como cristianos imagínense que alguien tuviese una dieta de esas terribles que le permita comer solamente dos horas a la semana ¿ustedes cómo creen que sería esta persona? ¿gordita? o raquítica más bien ¿cierto? y la verdad una persona que solo come dos horas a la semana sería raquítica cuando el creyente es flojo o es perezoso y se alimenta de Dios de su palabra solamente cada ocho días dos horas pues imagínense cómo está como cristiano está raquítico muy seguramente no podrá mantenerse firme en Dios en su voluntad en su propósito muy seguramente se desviará le pasará lo de este pueblo que terminó abandonando el propósito hermanos la palabra es indispensable para el buen crecimiento en la vida cristiana y aquí Dios nos está hablando como congregación si queremos ser una iglesia bíblica necesitamos un modelo de disipulado a través del cual no solo nosotros sino todos las personas que lleguen a esta congregación podamos ser renovados en nuestra mente en nuestra manera de pensar que nos permita crecer como creyentes en doctrina y en práctica bíblica para que una persona que llega a la iglesia y cree se mantenga se afirme pues es necesario guiarla apropiadamente por un disipulado bíblico y eso tenemos que reconocerlo nosotros lo hemos descuidado un poco y tenemos que trabajar en un modelo bíblico de disipulado aquello nos está llamando al compromiso con la edificación de la casa del señor nos está llamando a volver a nuestros ojos a Dios y nosotros vamos a hacerlo la congregación está escuchando y vamos a hacerlo la segunda cosa que vemos aquí que fue necesaria para que se diese ese cambio de vida en estas personas esa renovación de la mente fue que el pueblo de Dios recibió su mensaje y alguno dirá bueno no es lo mismo no una cosa es escuchar la palabra y otra cosa es recibir el mensaje de Dios hemos visto que los judíos escucharon la palabra de Dios pero el texto no nos no nos dice que escucharon la palabra en general no no nos está hablando de que fueron a un culto y escucharon la palabra de Dios sino que el texto nos aclara que no fue la palabra en general sino que fue una palabra de Dios que les había enviado a través de un mensajero específico ¿quién era ese mensajero? Ajeo miren que el texto dice las palabras del profeta Ajeo del profeta Ajeo y las palabras del profeta Ajeo dice escucharon la voz de Dios las palabras del profeta Ajeo es un mensaje dado por una persona por un profeta específico que era Ajeo un profeta que tenía un mensaje puntual para ellos miren que no era un mensaje general había un mensaje específico para ellos el de volver a la reconstrucción del templo ese era el propósito del mensaje de Ajeo un llamado que era muy difícil de recibir lo hemos visto ¿por qué? porque implicaba el meditar sinceramente en nuestros caminos no nos gusta meditar en nuestros caminos más cuando sabemos que hay pecado cuando sabemos que las cosas están mal implicaba el reconocimiento de una vida idólatra de una vida egoísta de una vida vana que se había apartado de Dios de su voluntad de su propósito implicaba un verdadero arrepentimiento con acciones coherentes implicaba salir de la comodidad e ir al monte y traer madera para continuar la reconstrucción así que era muy difícil que este pueblo dijera amén era muy difícil no es fácil aceptar un llamado así no es fácil reconocer nuestros pecados no es fácil decir yo lo he hecho mal yo pequé es muy difícil para el corazón orgulloso del hombre en situaciones como esta es más fácil caer en el engaño religioso ¿cuál es el engaño religioso? el engaño religioso es cuando una persona dice ser cristiana ¿cierto? lee la biblia asiste a la iglesia manifiesta estar de acuerdo con el sermón ¿cierto? se predica la palabra y dice amén amén eso me gusta ¿cierto? pero que no está dispuesto a hacer lo que Dios específicamente le está hablando a su vida él generalmente el sermón dice amén pero eso que Dios le está hablando a través del sermón él prefiere evadirlo prefiere hacer de cuenta que no entiende que no ha escuchado nada y si el llamado ya es muy evidente pues lo que hace esta persona es salir huyendo ¿no? si es muy evidente el llamado para su vida específico pues como Jonas lo que hace es salir corriendo donde no le conozcan para no hacerle frente a su problema a su pecado y seguir siendo religioso como si no estuviera pasando nada y a pesar de esa realidad del rechazo que produce un mensaje como este que Ajeo está predicando aquí a pesar de todo esto del orgullo del hombre ese mensaje fue recibido por los judíos como lo había enviado Dios es decir sin cambiarlo sin acomodarlo así nos dice el texto este mensaje fue recibido como Dios lo había mandado y si el texto aclara esto es porque los pecadores somos especialistas en acomodar la palabra de Dios para evadir el llamado de Dios la acomodamos para que se vea como nos conviene acomodamos las palabras y decimos lo que Dios está diciendo es esto evadiendo lo que realmente nos está hablando pero aquí dice que ellos recibieron la palabra como Dios la había enviado a través del profeta ese es el obrar de Dios en el corazón del hombre los hombres por nuestra naturaleza pecaminosa heredada de Adán nuestro nuestro el primer hombre cierto por ese por ese orgullo ese pecado pues nos es difícil no vamos a aceptar no vamos a reconocer fácilmente el hecho de que este pueblo haya aceptado este mensaje muestra el obrar de Dios la obra de Dios porque nosotros somos especialistas en evadir lo que Dios nos está hablando en evadir nuestra responsabilidad en hacer que no entendimos y aquí es importante aclarar lo que dice el texto el Señor es el que daba este mensaje era la palabra de Dios como Dios la había enviado era Dios el que estaba hablando el dueño el autor el Señor estaba hablando era la palabra del Dios que nos creó con un propósito de aquel que les había enviado con un encargo específico que les había dado unas instrucciones específicas pero que ellos habían olvidado cada vez que Dios habla volvemos al origen cada vez que Dios habla volvemos a la razón de ser a la razón de ser de todas las cosas al propósito de nuestra existencia cada vez que Dios nos habla estamos escuchando la voz de aquel que nos formó que nos hizo en el vientre que nos puso nombre que nos dio la vida mis hermanos cada vez que Dios habla volvemos al propósito el hombre está tan perdido en su egoísmo en su idolatría en su orgullo en sus pecados y en todas las consecuencias que todo esto acarrea que no puede escuchar la voz de Dios que la menosprecia la tiene en poco así es el mundo el mundo no dice venga predíqueme enséñeme no el mundo menosprecia desprecia la palabra de Dios pero es maravilloso el milagro de Dios cuando un hombre no solamente puede escuchar la palabra de Dios con agrado sino que la valora como lo que es palabra de Dios y también recibe el mensaje que está escuchando y lo acepta lo recibe como Dios lo ha hablado eso es el obrar de Dios Juan 10.25 nos recuerda esa realidad nos recuerda que el pueblo de Dios tiene ese privilegio Dios obra en él para que escuche dice Juan 10.25 Jesús le respondió os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi padre ellas dan testimonio de mí pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen miren la diferencia del impío al hombre de Dios al pueblo de Dios el impío escucha menosprecia el impío escucha la palabra pero no le teme a Dios no la honra pero el creyente las ovejas de Dios Dios hace un milagro en sus corazones de tal manera que ellos escuchan la voz del Señor ellos atienden mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen es el obrar de Dios en el pueblo de Dios mis hermanos el Señor nos está hablando a nosotros como iglesia específicamente su mensaje es claro y debemos recibirlo no podemos hacernos los sordos ante su llamado Dios nos está llamando a dejar de vivir para nosotros mismos y ver por la obra del Señor debemos ver por la obra del Señor nos está llamando a involucrarnos realmente en la gran comisión a poner la mano en el arado y con esto no me refiero a que todos debamos volvernos pastores de las iglesias no eso no es lo que Dios manda en su palabra Dios dio a cada quien una capacidad Dios le dio a cada quien una labor en este mundo ¿cierto? no todos estamos llamados a ser pastores pero si estamos llamados a que cada uno de nosotros los creyentes tengamos parte en la obra del Señor tengamos parte en la obra del Señor es decir la iglesia no es solo el pastor los ancianos los líderes no la iglesia es el cuerpo de Cristo donde cada creyente es un miembro en particular y cumple una función particular una función que obviamente viene a ser para un propósito común la iglesia es como una máquina con un engranaje y cada creyente es un piñón en ese engranaje y en ese sentido la congregación debe brindar a cada creyente los medios para hacer parte de ese engranaje y eso es lo que vamos a hacer ahora con lo que Dios nos está hablando aquí en el libro de Ageno vamos a tomar determinaciones donde podamos ver a la iglesia dando el espacio para que cada creyente haga parte de ese engranaje y pueda hacer una parte en la obra del Señor la tercera cosa que vemos aquí en este texto que fue necesaria para que se diese ese cambio esa renovación de la mente fue que el pueblo temió a Dios es la tercera cosa que nos dice el texto que estamos estudiando que el pueblo temió delante de Jehová así dice el texto cuando por la gracia de Dios un hombre puede escuchar la palabra de Dios puede recibir su mensaje el resultado es el temor de Dios una obra divina que transforma el corazón del hombre el temor de Dios es una obra divina el temor de Dios es la respuesta humana lógica la respuesta en el hombre digámoslo así lógica de conocer a Dios cuando una persona realmente conoce a Dios a través de su revelación cuando Dios se revela al hombre de una manera real vivida a través de su palabra el hombre no vuelve a ser el mismo es transformado radicalmente como en el caso de Pablo hasta ese momento Pablo perseguía la iglesia de Cristo hablaba mal de Cristo del Señor pero cuando Dios se reveló Pablo dijo ¿qué quieres que yo haga? miren lo que dice Hechos 9, 5 y 6 dice y él dijo ¿quién eres Señor? miren como le dijo Jesús ¿quién eres Señor? y él le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa te es dar cosas contra el aguijón él temblando y temeroso dijo Señor ¿qué quieres que yo haga? y el Señor le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer levántate y ve a la ciudad si ustedes se dan cuenta Pablo pasó de ser un perseguidor en ese momento a ser un siervo un siervo él dijo ¿qué quieres que yo haga Señor? el temor del Señor es reverencia el temor del Señor es admiración es asombro es respeto ante un Dios todopoderoso santo perfecto omnisciente bueno justo ante el dueño y Señor de nuestras vidas y de todo lo que existe cuando conocemos a Dios no cabe otra cosa en el corazón sino la admiración cuando Dios se revela al hombre recuerden que el hombre está enseguecido en su pecado está muerto en sus delitos y pecados pero cuando Dios se revela al hombre hay temor de Dios hay admiración entre más conocemos a Dios más crecemos en ese temor del Señor y actuamos más coherentemente con su voluntad con su propósito dice 2 Corintios capítulo 7 versículo 1 así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad ¿en qué? en el temor de Dios perfeccionando la santidad en el temor de Dios cuanto más crecemos en conocimiento del Señor más crecemos en temor de Dios y ese temor de Dios nos hace actuar vivir de manera coherente con la voluntad y el propósito de Dios y eso es lo que estaba pasando aquí en este pueblo este pueblo que estaba apartado de Dios de su propósito de su voluntad ahora a través de la palabra el temor de Dios está llenando su corazón y él está volviendo a Dios a su propósito a su voluntad por eso la verdadera sabiduría para el hombre es conocerle el hombre que verdaderamente es sabio es aquel que teme a Dios y el que no teme no importa cuán preparado académicamente pueda estar la Biblia lo cataloga como un necio la Biblia lo pone como un necio eso es lo que es un hombre así tenga mucho estudio pero que no teme a Dios es un necio Proverbios 1.7 dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza ¿quiénes son los que desprecian la sabiduría y la enseñanza? los insensatos pero el principio de la sabiduría es el temor a Jehová el pueblo de Judá después de haber vivido casi dos décadas descuidando el propósito de Dios estando ya acostumbrados a su vida egoísta a su idolatría a su vida vana de repente ante la palabra de Dios a través del profeta sus corazones se estremecen temen delante del Señor y son transformados el temor de Dios es poderoso el temor del Señor es glorioso es producido por el Señor el temor de Dios genera acción miren no son solo palabras genera hechos coherentes con la fe esa palabra implica cambio de dirección un cambio radical en nuestra manera de pensar de ser y de actuar después de haber vivido tanto tiempo poniendo sus ojos en sí mismos ahora los judíos vuelven a mirar al Señor de la inactividad en la obra del Señor ahora pasan a la actividad a mirar qué es lo que hay que hacer cómo reconstruimos después de estar envanecidos por las cosas de este mundo durante tanto tiempo este pueblo ahora abre los ojos y es consciente de su realidad de que la vida no se trata de ellos mismos de que hay un Dios a quien temer un propósito más alto que perseguir que las cosas pasajeras de este mundo y una voluntad sabia soberana que obedecer que es mucho más sabia que la de ellos mismos y eso es lo que significa el temor a Dios no solo una doctrina para la mente sino una vida práctica para la gloria de Dios temer a Dios produce acciones una vida práctica para la gloria de Dios y aunque este pueblo tenía una doctrina correcta en realidad si nosotros vemos sus acciones pues vemos que no eran coherentes con esa doctrina y ese es el principal problema de la iglesia bíblica de hoy en día y ojo porque estoy hablando de la iglesia bíblica no estoy hablando de la iglesia cristiana en general la iglesia cristiana en general no tienen siquiera una buena doctrina pero la iglesia bíblica tiene un problema y es muy parecido al que vemos aquí exponiendo al profeta Ageo y es que tenemos una excelente doctrina pero muchas veces no se vive conforme a ella no se vive coherentemente con ella como que nosotros hacemos una desconexión de lo que entendemos de lo que conocemos a la práctica de vida y eso es un problema decimos vivir para la gloria de Dios pero en la práctica vivimos para nuestra propia gloria decimos amar el reino de Dios pero en la práctica vivimos para edificar nuestro propio reino decimos adorar únicamente a Dios pero vivimos idolatrando las cosas de este mundo decimos tener una gran comisión por la cual no estamos dispuestos a hacer absolutamente nada entonces si tenemos una gran comisión ¿por qué no estamos dispuestos a hacer nada por ella? y Dios nos está revelando su voluntad por medio de este libro de Ageo y si estamos escuchando la palabra del Señor en este tiempo si estamos recibiendo este mensaje y nuestra mente está siendo renovada pues debemos temer a Dios debemos abrir nuestros ojos darnos cuenta que la vida se trata de él de su propósito de su voluntad de su gloria el mandato de Dios para los judíos a través de Ageo era a reconstruir el templo para nosotros la iglesia de Cristo hoy ese mandato no es diferente estamos llamados a edificar su iglesia y lo vamos a hacer todos nosotros lo vamos a hacer todos nosotros estamos siendo llamados a esto y todos nosotros lo vamos a hacer y con esto me refiero no a la edificación del templo como algo físico no estoy hablando de un local estamos hablando de personas con esto me refiero a edificar una iglesia sólida y eso comprende varios aspectos podemos decir que en los últimos años a nosotros como iglesia particularmente a esta iglesia nos ha movido Dios a poner bases doctrinales sólidas pero ahora el Señor nos está demandando a través del libro de Ageo trabajar en su reino es decir nos está hablando de evangelismo y disipulado y es lo que vamos a hacer tenemos que reconocer que en esas áreas estábamos un poco quietos y que al igual que los judíos esas dos áreas específicamente pues las habíamos descuidado el llamado de Dios nos exige cambio no nos exige simplemente que digamos hoy si vamos a cambiar no nos exige un cambio real pero no un cambio temporal porque podríamos simplemente hacer una reunión evangelística y volver a caer en el descuido de ahí para allá otra vez no Dios está llamando a su iglesia a vivir para su gloria y eso requiere un cambio estructural como iglesia del Señor no solo nosotros sino también los que vengan después de nosotros debemos aprender a hacer de la práctica de vivir para la gloria de Dios nuestro estilo de vida ese debe ser nuestro estilo de vida cada creyente que llegue aquí debe aprender a vivir para la gloria de Dios debe aprender a ser su parte dentro de este engranaje y eso es lo que Dios está hablando a nosotros como iglesia y vamos a tomar acciones correspondientes la pregunta es ¿qué está hablando el Señor a su vida a través de su palabra? ¿qué le ha estado hablando a través del libro de Ajeo? ¿qué le está llamando a cambiar? ¿qué paso le está llamando a dar? ¿está recibiendo ese mensaje como Dios se lo ha dado o está acomodándolo para cambiarlo para acomodarlo a su gusto? ¿está dispuesto a obedecer? ¿está dispuesto a hacer los cambios? ¿o prefiere evadir el llamado? ¿prefiere huir para no enfrentar la realidad? ¿cómo estamos tomando el llamado de Dios? estamos escuchando ese mensaje ese llamado para nosotros cada uno de nosotros en nuestro corazón sabe que hay pecado que hay maneras incorrectas de vivir maneras incorrectas de pensar hay situaciones que no son agradables delante de Dios y Dios nos está confrontando a cada uno a través del libro de Ageo Dios está a través de su palabra penetrando esas duras capas duras esas capas de apariencia están filtrando nuestro corazón y nos está llamando a cambiar muchas cosas nos está llamando a invertir nuestra vida para la gloria de Dios la pregunta es ¿cómo estamos respondiendo a ese llamado? ¿estamos reconociéndolo? ¿estamos aceptándolo como Dios nos lo envió? ¿estamos temiendo a Dios a su palabra? ¿somos conscientes de que es Dios el dueño de la vida el que nos habla? ¿el que nos da la respiración? ¿el que nos da la salud? ¿el que nos da el trabajo? ¿el dueño y Señor? y si es así ¿qué acciones correspondientes va a tomar con relación a lo que Dios le está hablando? mis hermanos yo les invito a que hoy a través de esta palabra reflexionemos en nuestro corazón les invito a que recordemos lo que Dios nos ha estado hablando a través de su palabra que como iglesia nosotros podamos aceptar su mensaje que podamos ser reverentes al llamado de Dios que podamos reconocer a Dios a través de la voz del profeta que podamos reconocer su mensaje y podamos hacer los cambios que Dios nos está llamando a hacer les invito a que oremos al Señor le pidamos a Dios que nos ayude nosotros no tenemos la capacidad de cambiarnos a nosotros mismos necesitamos su gracia que su obra sea echa en nuestros corazones que podamos nosotros también ser renovados como empezó esta predicación con la obra que Dios hizo en Saulo de Tarso que nosotros también podamos ser renovados como el pueblo judío lo fue que nuestra mente pueda ser renovada de tal manera que pasemos de tener nuestros ojos puestos en nosotros mismos y los pongamos ahora en Dios en su voluntad y en su en su obra en su reino les invito a que oremos al Señor les invito a que le pidamos a Él que nos ayude oremos Señor Dios Todopoderoso queremos hoy agradecer tu misericordia Señor tu palabra gracias Señor por este mensaje Señor que tú hoy traes para nuestras vidas reconocemos hoy Señor que nosotros somos pecadores reconocemos que tu palabra es verdad que muchas veces la escuchamos Señor y no atendemos como deberíamos Señor rogamos hoy Padre Celestial que hagas tu obra en nuestro corazón nosotros Señor somos tu pueblo haz lo mismo que hiciste en el corazón de Saulo haz lo mismo que hiciste en el corazón de este pueblo judío renueva nuestra mente transforma nuestra manera de pensar de entender la vida y permítenos por esa gracia tuya Señor empezar a ver las cosas como tú nos pides que la veamos Señor permítenos hoy entender tu evangelio entender que la vida se trata de ti permítenos hoy Señor hacer los cambios que debemos Señor que nuestro corazón se llene de temor de Dios de reverencia de admiración por ti por tu obra por tu causa por tu propósito por tu voluntad y que podamos hacer aquello para lo cual tú nos estás llamando Señor no queremos ser rebeldes y obstinados pero sabemos que nuestro corazón lo es te pedimos ayúdanos límpianos santificanos produce en nosotros el querer como el hacer por tu divina voluntad Señor obra en nosotros tu voluntad Señor te lo pedimos hoy Señor y te pedimos por la iglesia mira los cambios que tú nos estás llamando a hacer Señor estamos dispuestos queremos Señor hacerlos bendice esa obra que tú estás empezando en medio de nosotros que tú estás haciendo en medio de nosotros permítenos Señor tomar las acciones pertinentes con respecto a lo que tú nos estás hablando mira Señor hoy a tu pueblo algunos han venido y tú les estás hablando les estás dando instrucciones a través de tu palabra permítenos ser estar dispuestos para ella para tu palabra permítenos ser humildes ante tu palabra reconocer Señor nuestras realidades aceptar Señor tu mensaje y obrar de acuerdo a lo que tú nos estás hablando ayúdanos Señor te lo pedimos y te damos gracias Señor por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.